Bueno, pues buenas tardes a todos los antequeranos y a todos los que nos estén escuchando y viendo en esta jornada. Bueno, hemos convocado a la rueda de prensa como responsable de la Comisión de Juventud de la Iglesia Católica de Antequera y todos preparándonos para un evento que es de especial importancia en este año para la Iglesia, que es la JMJ, es decir, la Jornada Mundial de la Juventud, que este año es la vigésimo sexta convocatoria, que es como un encuentro mundial de jóvenes cristianos que se hace en cada continente cada tres años. El último fue en Sydney, Australia, y allí el Papa, que clausura la jornada, pues dijo que en el año 2011 el encuentro mundial de la juventud sería en Madrid. Entonces, tenemos en perspectiva esa convocatoria que es de especial importancia para los jóvenes y para la Iglesia de España. Esa jornada mundial de la juventud va a tener lugar en el mes de agosto. Del 11 al 15 de agosto vamos a recibir España, pues, en torno a dos millones de jóvenes del mundo entero, en lo que se prevé. En Antequera vamos a acoger a 600 jóvenes de distintas nacionalidades y luego ya el día 16 de agosto partiremos todos hacia Madrid, donde tendrá lugar la Jornada Mundial de la Juventud. Para el día 21 el Papa... A partir de hoy, no cocines, nosotros lo hacemos por ti. En La Cazuela, comida casera para llevar en Parque Verónica. Menú económico a diario elegir entre tres primeros platos, dos segundos y postre, por tan solo seis euros, y los domingos, también paella. En La Cazuela, comida casera para llevar en Parque Verónica, encargue sus asados de cordero cochinillo, además de nuestra amplísima carta. Pedidos al 952 84 46 11. Ven a conocernos en Parque Verónica Bloque 1, frente a Leroski, detrás de AXA Seguros e Interiorismo. Fácil aparcamiento, y ahora también con servicio a domicilio. Teléfono 952 84 46 11. Abrimos de martes a domingo de 11 y media a 4 de la tarde, y de 8 a 11 de la noche. Lunes, cerramos por descanso. La Cazuela, comida casera para llevar. Y ahora, además, servicio a domicilio de menú para mayores de 65 años. La Cazuela va a clausurar, dando lugar ya para la siguiente. Ahora voy a dar paso a Loli Repiso, que es la responsable de la comisión, y que nos va a explicar unas jornadas que hay previas de preparación para la JMJ, que es el 4 de mar, que tiene lugar con dos signos especiales, que es la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, que es, digamos, como la llama olímpica, la antorcha olímpica para la Olimpiada, pues esta cruz vamos a tener la suerte, los antegranos, de poder acogerla. La cruz viene a Málaga, cinco días, y uno de esos cinco días será para la comarca Antequera, Archidona y Campillo. Pues le doy un paso a Loli Repiso, que nos va a comentar la jornada del 4 de mayo. Desde la Comisión de la Juventud Comarcal, Archidona, Antequera y Campillo, queremos animaros a participar en la jornada del día 4 de mayo, día que nos visitará la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, y en este día tendremos la oportunidad de venerar los dos grandes signos que presidirán dicha jornada, que viene desde Sine. La jornada del día 4 de mayo, la veneración de la cruz y el icono de la Virgen, por la mañana estarán en los distintos conventos de Antequera. De las 8 de la mañana a las 9 y cuarto estarán en el convento de Belén, de 9 y media a 11 menos cuarto en el convento de Santa Ocemia, de 11 a 2 y cuarto en el convento de San José y la Tezcalza, de 2 y media a 2 menos cuarto en el convento de Santa Catalina, la Dominica, y de 2 a 4 y cuarto el convento de la Encarnación. Dentro de la jornada, ese es el primer momento, donde todo el mundo que quiera, instituciones particulares, pueden ir a rezar delante de la cruz como el gran signo. El segundo gran momento de este encuentro, pues es una marcha que nos va a explicar Pepe Postigo, que es el responsable de esta parte de la jornada del 4 de mayo. Hola. Mira, esta jornada empezaría a las 4 y media, saldría desde, creo, desde La Verónica, ¿no? Sí. Pues entonces, este recorrido partiría desde La Verónica, como hemos dicho, y partiría por ciertas calles de la zona primero de Parquesol, de Parquesol y vos, pues tiraría por varias calles de la ciudad de Antequera, esto para resumir, ¿no? Luego aquí está el itinerario que ya se vería más detalladamente, y llegaría sobre las 7 y media, terminaría en La Manita de los Pobres, donde se haría una misa. Una misa, ¿no? Una ecualicía. Finalmente, la cruz ya también se llevaría con icono a la iglesia de San Pedro, donde sería la velada final, con la actuación de los grupos cristianos Ixcis y Salahim, ¿no? Bueno, eso más o menos, a grosso modo, en el tramo, el recorrido de esta procesión, pues la lleva, se van a presentar varios grupos de gente de toda la, de Antequera, la comarca y de todos los sectores, como son de cofradías, de asociaciones, de parroquias, pues entonces vamos a intentar que cada, todas esas personas que quieran llevarla, pues tengan su tramo durante la procesión. Y eso, a grosso modo, lo que va a ser la procesión de la, tanto de la cruz como de la delicono. Bueno. Bueno, solo insistir, Pepe lo ha dicho, pero insistir un poco en el tema, que todas las personas, la idea es que la cruz pasa por nuestra vida, que la cruz pasa por Antequera y los antequeranos. Entonces, hay varias formas de participar en esta marcha. Una que es cargando la cruz, todas las instituciones o todas las personas que quieran portar la cruz durante un tramo, lo pueden hacer, poniéndose en contacto con nosotros. Asociaciones de vecinos, asociaciones que, pues, estén cercanos a la fe cristiana, todos los que quieran portar la cruz, lo pueden hacer. Después está la otra forma de participar, que es siguiendo detrás de la cruz, lo que conocemos como los penitentes, detrás de nuestros pasos de Semana Santa. También participan en la marcha, haciendo todo el recorrido, desde la Verónica hasta la Hermanita de los Pobres, pasando por el medio de Antequera. Y luego está la otra forma de participar, que es viendo pasar la cruz, por cualquiera de los tramos que ya vamos a indicar, y, bueno, pues, al paso de la cruz, pensar en la gente que carga con su cruz día a día, rezar por todos los que lo están pasando mal, tantas cruces que tenemos en nuestra vida cotidiana. Como decía Pepe, hay un tercer momento, que es la velada de oración, que será en la parroquia de San Pedro, a las diez de la noche, será una velada diáfana, donde todos los jóvenes que quieran participar y todos los grupos, pues, será un rato de oración, apoyándonos especialmente en la música. Todos conocemos al grupo Ixis, que es de, bueno, de la comarca, de Moyina, el párroco de la iglesia Moyina es uno de los integrantes, y, bueno, es un grupo que tiene ya muchas soleras en cuanto a la música cristiana. Y luego, como sabéis, el otro grupo cristiano y amada de Antequera y formado por antequeranos, pues, el grupo Salajín, del cual formo yo parte, y también vamos a llevar un poco la oración, la velada oración musical de ese día, a las que estáis todos invitados a participar. Bueno, no nos queda más que deciros que vamos a repartir la información por toda Antequera, que hay unos números de teléfono, unas direcciones de correo electrónico, donde toda la persona que quiera preguntar, informarse, pues, lo puede hacer. Me imagino que lo pondrán en los medios, pero el correo electrónico es j.postigo, arroba, ambulancia, guión, malaga, punto com, o los teléfonos personales, de Loli Repiso, y mío, en concreto, el de Tamalio, el 655-455-234. Pues, bueno, animaros todos. Quiero agradecer, antes de terminar esta rueda de prensa, agradecer a todas las personas e instituciones que están haciendo posible o que van a hacer posible esta convocatoria del 4 de mayo aquí en Antequera. Me refiero al Ayuntamiento de Antequera, me refiero a todas las parroquias, a todos los grupos cristianos, a los colegios religiosos, me refiero también a todas las parroquias de la comarca de Antequera, también a hacer presente a todas las iglesias diocesanas, que es la que a todos nos anima y que llevan trabajando cerca de dos años preparándonos para la Jornada Mundial de la Junta. Ya sabéis, JMJ significa Jornada Mundial de la Junta. Jornada Mundial de la 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 Jornada Mund